Se habla mucho de los trofeos de guerra de Rusia, un país que invadió a Ucrania en febrero del 2022 y que aprovecha diferentes situaciones para mostrarle al mundo todo lo que ha logrado. El equipo militar extranjero capturado en la zona del conflicto en Ucrania se exhibió en un foro técnico militar en Kubina, que es una ciudad rusa, y allí muestran el armamento empleado por las fuerzas de Ucrania, incluido un combate de infantería, un tanque, un vehículo de limpieza, y son vehículos que la armada rusa le robó directamente a Ucrania. Por ejemplo, este es un tanque de origen británico que la armada de ese país le donó a Ucrania, los rusos lo cautivaron y ahora lo están exponiendo como un trofeo de guerra, ni más ni menos. Fíjense aquí con la bandera ucraniana, bueno, todo es muy simbólico, ¿no? Este tipo de eventos refuerzan el perfil dialéctico de la guerra que trasciende el campo de batalla y que es un gesto, ¿no? Es un golpe con guante blanco, es mostrarle al mundo, fíjense, todo lo que le hemos quitado a la armada ucraniana y ahora es nuestro, y no lo usamos, sino que lo exhibimos y le mostramos al mundo así lo poderosos que somos. Bueno, esto es lo que quiere decir Rusia con esta exhibición que llevó adelante en diferentes ciudades, ahora, como dijimos, está en Kubina. Los países occidentales estuvieron anunciando regularmente entregas de armas pesadas, que ahora, según las autoridades rusas, forman parte de sus listas y los países occidentales prolongan el conflicto y no pueden evitar así que Ucrania logre sus objetivos en Rusia.